Ya están con nosotros en piso nuestros invitados de hoy, el director de Extensión y Deporte Universitario Sergio Geopáez y el presidente de la Asociación Riojana de Atletismo Máster, Rubén Gómez. Vamos a hablar de maratón, pero antes de meternos de lleno a la entrevista, vemos este pequeño informe. Cada vez más personas se suman a correr. Las maratones han tomado tanta fuerza en los últimos años que ya dejaron de ser una moda y convocan a miles de corredores y corredoras en todo el mundo. Correr es un deporte sencillo. Se puede practicar en grupo o en soledad. En casi cualquier lado, haga frío o calor. Es sano y barato. Por definición, una maratón tiene 42 kilómetros, pero en la actualidad se implementan diversas modalidades que se adaptan a todos los niveles de preparación y rendimiento físico. Mientras palpitamos la maratón del próximo 14 de septiembre en la UNLAR, en el tema del día hablamos de este deporte, sus pros y contras. Les damos la bienvenida. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo están? Buenas tardes, Pachi. Acá contento de poder estar para lo que es la difusión de nuestra maratón. Bueno, ya vamos a ir adentrándonos más en el tema, porque se viene una maratón en la UNLAR dentro de unos días, pero antes que nada abordemos este deporte. Cuéntame un poquito en qué consiste la maratón, cómo viene dándose aquí en La Rioja. Buenas tardes, gracias por cedernos al espacio, por la invitación del Profes Paez. Es una actividad que se ha ido creciendo, como estabas diciendo recién. Sí. Y, digamos, la maratón de calle viene a ser una base para de ahí, hacen al atleta la base de la maratón y de ahí se van distribuyendo, digamos, en pista. Hay muchos traileros que se les llama ahora mucho montaña, pero la base en sí de... El trailero es el que corre en montaña. Corre en montaña. El que hace trail running. Trail running, como se le llama. Pero la base, digamos, del maratón de calle es la que hace la base del atleta. Sí, la que se hace por la ciudad. Por la ciudad, eventos callejeros, como se le sabe decir. Claro. Recién veíamos ahí que una maratón tiene 42 kilómetros, por definición, Sergio. Pero hay distintas modalidades, ¿no? Sí. Depende, viste, los tipos de organizaciones que se lleven adelante. Obviamente una maratón sí es de 42 kilómetros, pero también tenés de 21 kilómetros. Sí. Dependiendo, como te digo, son modas, son carreras, son competencias que se van organizando y que te llevan a ir diagramando de acuerdo al público que vos tenés en ese momento. Pero, como lo planteaban, es de 42, de 21 kilómetros. Y después nosotros, en el caso nuestro, o de las maratones más comunes que se realizan en la provincia, se van llevando adelante bajo estos parámetros. En algunos casos los vamos adecuando para el público que va asistiendo a las maratones. Pero, como vos bien lo decías, ahí muy importante el tema de la maratón, que está relacionada muchas veces con el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de la salud, que es importante. Maratón, como maratón, lo trabajamos en las competencias, pero la gente, el común denominador que realiza actividad física, sale a caminar y me dice me voy a trotar. Y bueno, entonces va haciendo esa cultura de poder ir metiéndose en esto del mundo de las maratones. Eso les iba a preguntar. Mientras investigábamos para hacer esta nota y para hacer ese pequeño informe, veíamos que en algunas declaraciones decían ya no es más una moda esto de correr, de organizar maratones, porque hace un montón de tiempo que está, que se viene haciendo, cada vez es más gente la que lo practica. Y ahí viene la pregunta, ¿cualquiera puede practicar este deporte? De salir a correr, de correr en competencia además. ¿Es para cualquiera o requiere alguna preparación especial? Una preparación especial y más que preparación, digamos, un automédico que es lo principal, que se debe hacer el control, pero de ahí se siente grabar una programación de entrenamiento. Porque este entrenamiento de un atleta viene de lunes a lunes, no tenemos descanso, digamos, por ahí una lesión o por ahí una fatiga muscular o sobrecarga, o cada tiempo que tiene el atleta lo va descansando. Pero si no es una actividad, un entrenamiento que va de lunes a lunes, digamos, una preparación muy... La vida del atleta, digamos, es muy sacrificada. Sí, y también decían ahí que es un deporte que cuando uno compite, compite con uno mismo, no compite para ganarle a nadie, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una competencia lentamente particular o privada, porque uno compite para superarse uno mismo. Hoy marqué un tiempo, en la próxima sé que me tengo que esforzar para mejorar ese tiempo, entonces es muy lindo. Es muy lindo en lo que dice ahí el compañero, el presidente de la asociación. Es verdad, o sea, de practicarlo podemos practicar todos, pero debemos tener las condiciones óptimas necesarias para poder hacerlo en modo de competencia. Hoy hay maratones, por ejemplo, como lo va a ser en el caso de nuestra maratón, que va a tener una parte participativa, o sea, lo pueden hacer, lo puedes trotar, lo puedes correr, lo puedes caminar. Por ejemplo, ¿puedo ir yo, que no hago deporte y participo? Exactamente, pero muy tranquilo. Pero lo que son para las competencias, sí, se requiere, como le decía él, un entrenamiento de lunes a lunes, a veces de lunes a sábado, dependiendo cómo sean las competencias o no, entonces es muy sacrificado, porque en algunos casos entrenan doble turno, tienen la parte tanto aeróbica como la parte de musculación, o sea, es muy complejo, es un proceso y muy complejo. Claro, la alimentación, la hidratación, para no tener una asociación. La hidratación es fundamental también. Exactamente. Bueno, a ver, van a estar participando conjuntamente en esta maratón, que es el sábado 14, ¿verdad? Este sábado 14 a partir de las 16 horas. Bien, y la asociación en este caso va a estar también fiscalizando el tema de las categorías, o cuál va a ser el aporte que nos van a hablar. La función de ARAN, la fiscalización y la organización, y ver que todo el evento esté coordinado junto con el profe acá, y que se haga todo un evento bien, con seguridad, que esté de seguridad, hidrataciones, premiación, y bueno, fundamentalmente la fiscalización para las premiaciones, digamos, de cada categoría. ¿Cómo trabajan ustedes desde la asociación, Rubén, en general, no? Ahora van a estar participando en esta actividad puntual, pero, ¿qué cosas se están haciendo desde la asociación hoy en día? Y de la asociación, para cada carrera, lo que estamos tratando de coordinar siempre la seguridad de los atletas, que es lo fundamental, que hoy en día estamos trabajando con seguridad vial, y con el ingeniero Cristian Otole, y en buena concordancia con él, con abordaje sanitario, y también nos facilita toda la prestación médica en caso de emergencia, y ahí nomás llaman a la ambulancia, pero estamos trabajando día a día para mejorar la asistencia a todos los atletas en cada evento. ¿Quiénes integran la asociación? Me interesa este tema porque, bueno... Sí, como quien habla el presidente, y ahí están la vicepresidenta, vocales, secretarios, que siempre en cada comisión hay muchos integrantes, pero, digamos, en definitiva somos dos, tres o cuatro que trabajamos permanentemente, cada uno tiene sus actividades. ¿Ponen el foco en este deporte precisamente o en otros cambios? Exactamente, precisamente, no, no, en las pruebas de calle, digamos, y de pista, cuando hay distintas pistas, cross, que se llama, que hay un obstáculo, combinada la disciplina, pero siempre nosotros estamos destacando todas las pruebas de calle. Sergio, volvamos a la maratón porque quiero que la gente sepa cómo tiene que hacer, si le interesa participar, cómo se inscribe. Bien, nosotros, Pachi, vamos a tener la maratón que va a ser este próximo sábado, como lo decíamos, 14 a partir de las 16 horas, a las 15 se va a comenzar con las acreditaciones, puede participar todo el público que quiera hacerlo, va a haber diferentes categorías, las categorías que comprenden la Asociación Riojana de Timo Master, que son las de competición, que ahí abarcan por edades, tenemos los elite, tenemos damas, y vamos a tener las categorías universitarias, que van a ser para los alumnos universitarios, para los docentes, vamos a tener la categoría para las personas con discapacidad, vamos a tener adultos mayores, niños, está abierta la invitación para todo el público que se quiera sumar, que quiera participar de esta maratón, tenemos previsto entregarle a cada uno que acredite su inscripción, que va a ser en el momento, vamos a tener los lugares asignados para que puedan inscribirse. La inscripción es gratuita. Sí, nosotros vamos a tener ahí la gente que va a estar recepcionando las inscripciones y se le va a entregar a cambio una musculosa recordatorio con la inscripción de la maratón 48 aniversario, y después seguramente vamos a tener ahí todo lo que va a ser los movimientos preconstitutivos que tenemos asignados los profes del área de deporte para que nos puedan dar una mano en ese sentido, en lo que es entrar en calor, sobre todo en el público que no es habitúe a este tipo de maratón. Después de ello, obviamente la asociación nos va a estar fiscalizando la competencia, que esperemos que salga todo muy lindo. Tenemos la colaboración de lo que es la Secretaría de Deporte de la provincia, vamos a tener la gente de la Sala de Atención Médica La Toma, de Ozunlar, la gente de la Sala de Atención Médica va a estar aportando la ambulancia, el equipo médico y va a tener un equipo médico también aparte para que puedan, aquellos que quieran hacerse un control de glucosa, hipertensión, y al igual que la gente de Ozunlar que también va a venir con todo el montaje para que puedan brindar asistencia. También, Pachi, perdón, también vamos a tener, al finalizar la competencia, vamos a hacer unos sorteos que es como algo que lo tenemos ahí habitúe nosotros que lo hemos implementado para que aquel que no pueda haber ganado la competencia se pueda llevar algún recuerdo o algo. O sea, quien gane sí tiene premio. Sí tiene el trofeo correspondiente que son para los ganadores de diferentes categorías y después vamos a hacer sorteos para todos los que participen y vamos a tener también una máster de aeróbic para aquellos que se quieran sumar y quieran participar al final como cierre. Para aprovechar, digamos, entonces va a ser el sábado 14 de septiembre, ¿desde qué hora? Desde las 16, 16, 16, 15, no hemos previsto la alargada ya, pero este sábado la idea es que a partir de las 15 comencemos ya con las acreditaciones correspondientes de todos los atletas que van a participar. Sobre todo porque lo puedes hacer en ese momento. En ese momento, en ese momento vamos a tener los lugares asignados para que el atleta venga, se anote, le entregamos su remera, su pechera, le entregamos el número de la competencia y se pone a entrar en calor para poder participar de la maratón. ¿El circuito? El circuito va a tener un recorrido de 3, 6 y 9 kilómetros, que está discriminado 3 kilómetros una vuelta, 6 y 2 vueltas y 9, 3 vueltas. ¿Acá en la ciudad universitaria? Va a ser, sí. Vamos a partir del portón principal hasta Ortiz de Ocampo por calle Saúl Menem, regresamos, ingresamos nuevamente por las calles internas hasta pasando acá las canchas de básquet que tenemos nosotros y volvemos por las calles internas de la universidad. Bueno, muy bien. Entonces ya están informados, la gente que quiera participar puede hacerlo, puede inscribirse en ese mismo momento y si no, antes, previamente, contactarse con la Secretaría de Extensión. Así es, sí, sí, por mayor información se pueden dirigir a la Secretaría de Extensión que estamos funcionando en el primer piso del segundo módulo, del primer módulo, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 21 en horario corrido hay gente que va a estar informando sobre la maratón aniversario de nuestra casa de altos estudios. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá y está sonando la música que nos dice que nos vamos a una pausa y volvemos con Delphi Fausone que nos cuenta sobre el proyecto antirrepresivo. Ya volvemos.